Hola hermanos, les iba a grabar este devocional en la noche porque nos toca el Salmo 4, el 4, y el 4 que dice oración vespertina de confianza a Dios, en Dios, sin embargo, pues dije de una vez, ahorita que hay luz, entonces este, se los voy a leer, dice así, Dios de mi justicia, responde a mi clamor, cuando estoy angustiado, tú me infundes aliento, compadécete de mí y escucha mi oración, ustedes hombres mortales, hasta cuando ofenderán al que es mi gloria, y amarán y buscarán la falsedad y la mentira, entérense de una vez, el Señor escoge a los hombres justos, así que me escuchará cuando yo lo invoque, pónganse a temblar y no pequen, más bien, mediten en sus camas y guarden silencio, ofrezcan al Señor sacrificios de justicia y pongan su confianza en Él, son muchos los que preguntan, ¿quién nos hará ver el bien? que la luz de su rostro, de tu rostro Señor, nos ilumine, tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia, por eso me acuesto y duermo en paz, porque sólo tú Señor me haces vivir confiado. Esta fue una versión contemporánea de la Reina Valera, y les deseo muchas bendiciones, lean, acuérdense que la palabra de Dios da la fe, porque dice la fe, viene por el oír la palabra de Dios, ¿sale? Que Dios los bendiga.